El sonido de la calle Está bien chingón Y digo, y si Y por ejemplo, yo me acuerdo que también O sea, es que Cabrón, tengo como ciertas lagunas De ciertos años, güey, pero también me acuerdo Que O sea, empezaste también A hacer los videos de Omni Por ejemplo, eso fue de las primeras cosas Que hacías así, como que ya más formales ¿No? También Es que yo intento O sea, lo que quiero Intentar sacar es que como Ahorita estabas diciendo que Viene desde tu jefe todo este gusto Por el cine y así, pero ¿en qué momento Como que fue de que, a ver, ya quiero Ponerme a hacer un video de neta O hacer este corto, o hacer este pedo No, pues Digo, para contarle a la gente Que nos está escuchando En OmniLife había una agencia que se llamaba Artiparte, que era una agencia de publicidad Interna, que hacía cosas increíbles Y entre las cosas Lo primero que hacía era hacer todos los videos De OmniLife ¿No? Todos estos videos testimoniales De los viajes Porque viajamos mucho ¿Fue tu primera chamba? Fue mi primera chamba Porque esa fue la mía O sea, bueno La mía sí Pero mi primera chamba fue OML Más bien Ah, bueno, ajá OML Pero esa, me refiero a esa Este, y ahí se hacía mucho video Edita Y ahí es donde Hice mis pininos, ¿no? Los famosos pininos Ahí es donde aprendí a editar A usar cámaras ya profesionales Este, sí O sea, todo el proceso Desde transferir un video a digital Con el Chuy Con el Chuy Con Paco Estrada Con el Rodo O sea, gente bien chida Que, pues, que me enseñó La neta Cuando llegué a la Universidad de Cine No es que ya sabía todo Pero sabía muchísimo Porque ya me había tocado Utilizar todos los equipos De alguna forma Es que eso es lo que decimos nosotros Por ejemplo Nosotros En el caso de David Y de mi persona Como que empezamos a estudiar música Y, por ejemplo Yo me di cuenta de que Güey Me tengo que poner a tocar En bares Conciertos y así Porque Ya me enseñaron las notas Pero, pues, aquí no me van a enseñar Si falla el pinche Qué hacer Y qué la Entonces Como que Nos dimos cuenta Que muchos de los que Terminaron la carrera Y como que Esperaban salir Y ya Y ya tener un contrato O algo así Para tocar O no sé Y creo que Las horas estas vuelo Que son las De ponerte a la chinga Creo que es lo más importante Entonces Me imagino que ya Con toda la pinche La chamba De arte y parte Y eso Pues ya llegaste a la universidad Ya bien curtirito A mí fue al revés O sea, tenía toda la práctica Y me faltaba la teoría ¿Sabes? O sea, cómo escribir un guión Cómo planear tus Porque No había No había planeación ¿Sabes? Sí, sí, sí Y ahí aprendí Lo que es producir Cómo tienes que planear Hacer tus Tus tiempos Tus tomas Todos tus Tus planos Este Aprendí A Hacer análisis de cine O sea Que el lenguaje Visual Lo que es un Un plano cerrado Un plano americano Una noche americana O sea Todo lo que sí hay que saber Que no sabía Aunque ya había visto Mucho cine Que cuando ya entiendes Cómo se Se desmenuza el cine Pues ya Eso es lo que me hacía falta Pero todo lo práctico Desde cómo es una cámara Sí Un tripié Una Cómo iluminar Medir la luz Exacto Medir la luz Este Editar Ya sabía utilizar Varios Varios Programas De edición Este Eso ya lo sabía Nomás me faltaba La verdad Ponerlo en práctica Además Aprender de ficción Porque En Arte y Parte Hacíamos testimoniales Sí Comerciales Mi primera Chamba formal Desde director Fue el video De Liz Paprika Ah sí Ese fue mi primer video Como ¿Cuál güey? ¿Cuál güey? El de Gimme love De Liz Paprika Vamos a ponerlo En Avenida Terranova No ponlo Ponlo Nomás que Ya digo Híjoles Hace tanto tiempo Y Se ve verde Se ve verde Pero Pero güey Teníamos 18 años Sí 18 Yo tenía Recién cumplido 18 años No mames güey Cuando dirige el video Y muy chido ¿Qué rola De Liz Gimme love Mames A los 18 años Ya habíamos hecho Un chingo De chingaderas Güey Sí Esto ya acaba De la vida oficial De hecho acaba de venir La Elis Hace poco Vi No he visto el podcast Pero vi Por si te saludos Te saludos A nadie de los Paprika De los Paprika De aquel entonces Porque me imagino Que ya no No tocan juntos Todos El Sebas Mira el Richo El Richo Ahí está el Sebas Míralo Me acuerdo Perfecto Y flaquillos todos Bien flacos Sí Sí Es que el Richo Ya está más Embarnicidito Greña larga Sí Que es el Sebas También El Sebas Estaba trabajando En una disquera En Ciudad de México Y se regresó Y creo que Solo estaba produciendo Bandas Y así O sea Es muy talentoso No es muy talentoso Yo también creo No sé ahora Pero Mira ahí Avenida Terranova O sea Acaba de sacar una rola El Sebas Hace poco también Y Becker En aquel entonces También tenía el proyecto De Becker A mí se me decía chido La Paulis Mira el Jeep El bote pateado Ese fue mi primer Jeep Wey ¿Neta? Sí Mira ese No es el mismo No es el mismo Pero pintado No No Es el mismito Pero ya le puso Calcas Le puso los asientos De tigre Órale De Pantera Rosa Le puso Esos Esos animacioncillas ¿Quién las hizo wey? ¿El resga? ¿Qué pedo? Se partió la mano Creo que se le hizo el conejo Ah no me acuerdo El conejo Creo que sí Me tengo que acordar Pero wey Yo no decía O sea Era un video Que salía en MTV Wey Yo decía O sea Yo estaba más morro Wey Sí Tú estabas más morro Y para mí verlo Era como que Ah pues un video Un video pro O sea decías No pues que chido Que lo vean así Ya ves Yo lo veo ya Como que entre pena Pero también No O sea no porque Que le aventaron Me encanta El mono Pero tenía 18 años Sí Pues para que veas cabrón A los 18 años Ya muchos quisieron Aventarse una producción así Cabrón Sí estuvo chido O sea la neta Y la neta No es por nada Pero Si le dimos O sea Arte y parte Y esos Y esas Este Empresitas alternas Que apoyaban OmniLife Creo que Le daban un chingo De vida A que no fuera Una empresa así Común y corriente O sea Eso se me hacía bien chingo Había gente muy talentosa Y me acuerdo que O sea tu jefe Sí hay Y siguen O sea Todavía hay algunos De los que estaban Cuando estábamos Haciendo eso Que eso también Está bien chido ¿Quién era eso? ¿Quién eran esos vestidos Julián? El ruquilla El ruquilla El ruquilla Es una señora Yo me acuerdo De esa parte Es que la idea Era que Era como un aparador Y de noche Cobraban vida Como medio Toy Story Ya se cuenta Y Y Pues era como La saladoña Se llevó al Sebas Ah sí Se lo llevó Sí Y venían estos personajes Se llevaban A cada Músicos Lo compraba Y era todo un trip De como Pues Puedes comprar el amor Y ya ni me acuerdo bien Pero era como Como de Gimme love Como estar necesitado De amor Y Mírame Mírame Ese soy yo Güey ¿Ese eres tú? Sí güey De vagabundo ¿Tú eres el vagabundo? Sí güey Sí güey Con click No mames Ya no me acordaba Güey ¿Por qué le digo Que es un Mugroso? ¿Será? ¿Será o no será? A ver Pero déjame Pero ponlo Con la greña larga Güey Ah se nos suena peluca Pero no sé por qué se corta ahí Porque sí Si hay más No mira Pues es que este pendejo Le ponen pausa Sí 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 se ve la carita de Riel La carita de Riel Sí No no Estoy malito Güey Órale güey O sea yo ese video O sea yo ese video lo veía De morrito güey Yo jamás Jamás decía Ese güey va a cantar En la misma Güey es que O sea yo me acuerdo Que desde ese entonces Veía videos Y la chingada Y por eso me vine A Guadalajara Porque todas las bandas Que veía en la tele Que eran de aquí Me llamaba mucho La atención Por la personalidad Como de De lo que sacaban ¿Sabes? Por eso me llamaba mucho La atención Venirme para acá Y ese momento Hubo como un pequeño boom De música en Guadalajara O sea sí Sí hubo varias ¿Sabes? Banditas Para que veas De lo que hablo Es que yo prefiero Fumar que tomar Hace menos daño Es la realidad